Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julio Perea Guillén, soy director y dramaturgo de la obra Coil Azul. La obra trata sobre el mito de las estrellas Kwamk, que significa mujeres. Retomamos un mito de origen de la etnia Comkak y trabajamos sobre cómo contextualizar el papel de la mujer en el aquí y en el ahora, dentro de ciertas problemáticas como son la represión de género, las desigualdades sociales, la problemática social que puede enfrentar este sector dentro de las comunidades indígenas. Sería un gusto para nosotros que pudieran acompañarnos y ojalá puedan asistir. Sonora, gobierno del estado. Unidos, logramos más.